Vamos a ver ahora el pronóstico extendido, donde vamos a desarrollar el día viernes. Primero, aquí, durante la madrugada, ya se espera el ingreso de aire frío. Una rotación del viento sobre el sector sudeste con intensidad moderada y por momentos hasta regular. Va a estar algo ventoso este día. Y este ingreso de aire frío va a generar condiciones de tiempo desmejorando, que se darán desde la mañana y se mantendrán hasta las primeras horas de la tarde, con las chances de lluvias y tormentas. La jornada que tiene, descenso y a la vez poco cambio de temperatura. La mínima del día será de 19 grados y una máxima de 23. Para el día sábado ya hablamos de buenas condiciones de tiempo. Un cielo que estará entre algo a parcialmente nulado. Va a haber un descenso en la temperatura. Va a persistir el viento soplando leve a moderado del sector sudeste. Esto va a generar una mañana fría. La temperatura mínima se ubicará en un valor de 10 grados y la máxima tan solo llegaría a los 23. O sea, ambiente agradable en horas de la tarde. Para el día domingo, bueno, domingo, lo vamos a arrancar con un pequeño descenso en la temperatura mínima, donde hablaremos de un valor de 9 grados. Aquí el viento ya rota y se ubicará sobre el sector norte y esto va a comenzar a facilitar al ascenso en la temperatura. Aquí lo vemos reflejado en la máxima del día, que ascenderá muy poquito, ubicándose en los 24 grados. Nuevamente estamos hablando de ambiente agradable en horas de la tarde. Para tener en cuenta, recordamos que este domingo es día de clásico rosarino, de clásicos para todo el país. Bueno, para lo que es aquí en la ciudad de Rosario, para el horario del partido, se esperan temperaturas que se ubiquen entre los 23 a 24 grados. O sea, una tarde muy agradable a pleno sol, así que para disfrutar. Y para lo que es el comienzo de la próxima semana laboral, lunes se mantendrá con buen tiempo, pero eso sí, ya con un poco más de nubosidad. Cielo parcialmente nublado y martes, nuevamente, condiciones de tiempo desmejorando.